Esto es como cuando tenés que separarte de tu mujer y le decís a tu mujer Mirá mi amor, ¿sabés qué? Te lo te voy a blanquear No aguanto más, separemos no Hace dos años estoy con otra mina Y decís, uy, lo dije la puta madre Bueno, ya está, se salió Y después ya el quilombo viene ¿De qué sos hincha? Naci, me crié, jugué, vivía a 10 cuadras de la cancha Estuve en las buenas y también en las malas Toda mi vida fui hincha de Arsenal ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Cómo es esto? Alguna, apretá y después otro Muchacho ¿Querés que te traiga, perdón? ¿Querés que te traiga el socio? ¿Cómo te, cómo? Pará, 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 pará ¿Cómo te llamás? Tengo huevos, huevos, lo digo ¿Cómo te llamás? Porque es un club que en este programa no cae bien ¿Cómo te llamás? ¿Silencio? ¿Y si ya lo habías dicho? Pará, pará, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Daniel Ricardo Daniel Fava ¿Qué nombre es parecido a una dupla? Daniel, Ricardo... ¿Qué clases en caño? Perdón, dejame preguntarte Vamos a generar un ida y vuelta Sí, sí ¿Qué clase sos? ¿En caño naciste? 1975 Primero de julio del 75 Pero dejame después de un poquito ¿En qué año fue el gran momento intercontinental de Bertoni con Bochini? Final de los 70 a principios de los 80 No, fue 73, 74 73, 74 Silencio El gol a la Juventus fue en el 73 72 72 Vos nacés en el 75 Ah, la conoce de la campaña De todos los clubes Tu papá Contestame a mí, Dani Sí ¿Tu papá es hincha de quién? Mi papá De Independiente Independiente Y te llamás Ricardo Daniel Ah, eso es un tema de mi papá, claro Te llamás Ricardo Daniel ¿Naciste dos años después de la gesta de Bertoni con Bochini? Y que si nacía en el 90 me llamaba Diego Armando Porque cuatro años antes metió el gol ¿Vos sos hincha de Arsenal? Sí, claro, socio Lo bueno es que lo dijiste sin ponerte de Colorado Y bueno, y en este programa con unos huevos así, eh Sin ponerte de ronco Mirá que en este programa, en este programa Arsenal es mala palabra Sin ponerte, te digo Faba Sin faba tiene los huevos así, lo dice No desvíe, no desvíe Sin ponerte rojo, sin ponerte rojo, digite eso de Arsenal Oscar, Oscar Pará, pará, tranquilo que no sabe lo que te voy a preguntar Otra vez lo mismo ¿Qué decís de Arsenal de mala palabra? Para desviar, para desviar tu verdadera identidad Yo tampoco No, yo tampoco Para desviar tu verdadera identidad No sucies a los demás No sucies a los demás, Arsenal tiene mala palabra No tenía que decir, ya lo dije Que no me van a apurar ustedes, no me intimidan Escuchame una cosa Acá dijimos toda la verdad y ayer no dijiste nada ¿Por qué sufriste tanto el descenso independiente? No, no, no sufrí nada No sufrí nada